Hola. Perfecto. Bueno, vamos a darle entonces paso a nuestra siguiente charla del día. Está a cargo de Lucas Osorio, quien es Senior Advisor de la ExxonMobil y nos va a estar hablando de desarrollo profesional y de talento en la multiculturalidad. Hola Lucas, ¿cómo estás? Rodina, hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien. Súper contenta en este bootcamp y con mucha expectativa de esta charla. Sí, perfecto. Ah, bueno, súper. Sí, a mí se me está cortando un poquito, así que me avisa si se está cortando el audio. Perfecto. Listo. Entonces, buenos días para todos. Sí, de nuevo, mi nombre es Lucas Osorio. Soy en este, bueno, en este momento estoy en un sabato y estoy acá en Medellín en estos momentos, tomándome un año sabático de descanso, pero sí, mi último cargo era con un Senior Advisor de la ExxonMobil en Catar. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisas, por favor, cuando la estés bien. Ahora sí que todo está marchando bien. Dame un segundo, por favor. Listo. Ahí ya la deben empezar a ver. Todavía no se ha cargado, pero ya, ya sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les decía, sí, mi nombre es Lucas Osorio. Y antes de presentarme, pues les quería comentar que el tema de la charla es alrededor del desarrollo profesional y del talento en un mundo multicultural. Como ha sido mi experiencia en todo esto, pero también les quería dar gracias a ustedes, pues primero por estar acá, por darme este espacio y obviamente a Talent Pitch por la invitación. Entonces, primero, hablando un poquito sobre mí. Uy, algo pasó. Algo pasó. Se perdió la... Están viendo algo. No, en este momento ya no vemos tu presentación. Lucas, estás pausado. No, en este momento ya no vemos tu presentación. Claro, me están viendo. Sí, te estamos viendo y se está cargando la presentación, pero tienes la señal de verdad muy bajita. Sí, eso pareciera ser... Es extraño porque me estaba funcionando muy bien hasta hace un momento. Sí. Qué pena, dame un segundo. Yo trato de ver a ver qué puedo resolver acá. Claro, dale tranquilo. No, por ahora, bueno, yo les recuerdo que esta mañana pues acabamos de diligenciar el registro de asistencia. Ahora por la tarde lo volvemos a ubicar para que diligenciemos el registro de la tarde. Y por la tarde también voy a estar compartiendo el enlace de la encuesta. Recuerden que la encuesta es completamente anónima. Para nosotros es supremamente valiosa quien nos colaboren con su diligenciamiento porque ahí podemos saber cómo podemos mejorar, qué temas podemos compartir con ustedes que sean de su interés, sobre cuáles quisieran profundizar. Y recuerden que son completamente diferentes la encuesta de satisfacción y el registro de asistencia. No sé, Lucas, si ya quieres continuar. Sí, ya puedes verla otra vez mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, acá, para presentarme, qué pena ir las fallas técnicas de mi parte. Para presentarme un poquito les quiero contar pues sí un poco de mi historia. Obviamente no todo, pues sino las cosas que me parecerían más relevantes. Primero, pues quiero decir que soy un orgulloso esposo y papá. Tengo tres hijas, Amelia, Luciana y Martina. Martina está cumpliendo hoy cinco meses y llevo 11 años de casado. Soy una persona que me encanta estar con mi familia, no solo con mi esposa y mis tres hijas, sino también con el resto de mi familia, con mis hermanos, mis sobrinas, mis papás, mis suegros, con todos. Y les decía ahora que estoy en un sabático y es por eso. Es porque quería estar acá cerca de la familia. Entonces, es demasiado importante para mí. Luego de la familia me encanta la comida, me encanta comer. Es la realidad. Me gusta comer literalmente de todo. Cuando yo era niño, mi papá me decía, hay que comer de todo para no sufrir en la vida. Cada vez que yo ponía algún problema por una cosa, él me decía eso. Y se lo tomé muy a pecho. Me lo tomé muy a pecho porque hace unos días me decía que no era para tanto. Porque me encanta comer de todo. Disfruto la comida, comida nueva, comidas distintas. Y con eso también va el conocer. Conocer las personas, conocer el mundo. Y la comida es una forma por la cual conoce uno las culturas, por ejemplo, en otras partes. Y todo eso va ligado de la mano de aprender. Me gusta aprender de cosas técnicas. Me gusta aprender de nuevos desarrollos. Me gusta aprender de las culturas, de todo. Y en general, en mis interacciones con las personas, en el trabajo, con los amigos, con la gente que conozco. Me gusta tratar de generar impactos positivos. Entonces, es un poco cómo soy yo. Lo cual ha sido como mi viaje hasta ahora. Yo tengo 41 años. Yo nací en Estados Unidos, pero por coincidencia. Mi familia es toda de Colombia, un de Medellín. Y pasaron un año y medio viviendo mis papás en Estados Unidos. Y yo nací durante ese periodo. Pero soy el menor de tres hermanos y estaban todos allá. Y yo nací. Entonces, me quedó ese recuerdo de haber nacido allá. Y que, pues, en cierta manera, marcó un poco mi vida. Pero luego de nacer, crecí. Nos movimos para acá, para Colombia. Crecí en Medellín. Fui al colegio, todo acá en Medellín. Y aquí, pues, pasé mis años formativos. Pero cuando terminé el colegio, aprovechando el que tenía la ciudadanía americana, busqué la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Y entonces, logré entrar a una universidad en Atlanta, en Georgia. Se llama Georgia Tech, o Georgia Institute of Technology. Y me fui para allá. Me fui, pues, primero a aprender bien el inglés. Y luego, pues, a empezar a trabajar y a estudiar. O sea, mis papás no tenían la forma de cubrir los gastos. Pero en Estados Unidos, si uno busca y rebusca bastante, uno encuentra la forma de que le ayuden con los estudios. Trabajando, sí, pero también si uno se esfuerza en el estudio, puede tener becas. Y bueno, así fue. Y terminé estudiando Ingeniería Electrónica. Y me quedé en la universidad e hice una maestría en robótica. Y cuando estaba terminando la maestría, pues, empecé a buscar trabajo. Yo había pensado siempre en trabajar en una empresa como Disney, haciendo animatrónica. Estos robots, pues, que usan en los parques de Disney o trabajar en una empresa en efectos especiales para el cine. Pero cuando estaba terminando la maestría, un muy buen amigo mío me dijo que había hecho una práctica profesional en una empresa de petróleo. Se llama Chevron. Y me dijo que era espectacular, que era una experiencia muy enriquecedora. Unos proyectos muy grandes, oportunidades de conocer el mundo. Y bueno, apliqué. Apliqué a varias empresas cuando estaba terminando la maestría y una de esas fue ExxonMobil. Y sí, me gustó mucho. Me contrataron y empecé a trabajar en el 2005 allá en ExxonMobil, en Houston. Trabajaba en el área de sistemas de control. Un ingeniero de sistemas de control para grandes proyectos. Entonces, empezando a trabajar con Exxon, me asignaron a proyectos. Y con esos proyectos tuve la fortuna de estar en distintas partes del mundo. Primero me mandaron a España, estuve trabajando en España con Exxon. Y luego ese proyecto era para construirlo en España y luego terminarlo en instalarlo en Italia. Entonces, también estuve en Italia. Y trabajando en estos proyectos, una vez lo terminamos, volví a Houston. Pasé un tiempo en Houston. Y después me asignaron a trabajar en Qatar. Y en Qatar terminé viviendo siete años. Entonces, donde acabo de regresar hace un mes. Y llevo en total 17 años con la empresa. Entonces, el tipo de cargos que he tenido entre los que les dije de sistemas de control. Hasta ahora que empecé el sabático. Va desde luego de sistemas de control. Fue ingeniero de proyectos. Manejando las instalaciones de este proyecto que les mencioné. Luego de eso volví a... Pensando en Houston, estuve en un cargo que se llama Development Planning. Que es toda cuando se identifica un campo de petróleo, de gas y se va a desarrollar. Hay que hacer todo el análisis económico. Hay que hacer una prueba de concepto si es viable. Y obtener las primeras aprobaciones de la alta gerencia de la empresa. Uno estructura ese proyecto. Entonces, estudio un tiempo en eso. También estuve, me asignaron como el asesor principal de un vicepresidente mundial. Que son oportunidades que le dan a uno para observar cómo se maneja el negocio a nivel global. Cómo se toman las decisiones. Ayuda a uno a prepararlo para cargos futuros. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y luego de eso estuve en gerencia de ingeniería para el sureste de Estados Unidos. En todas las plantas que estaban allá. Tenemos operando petróleo y gas. Y luego, ya en Qatar que les mencionaba, tuve varios cargos. Estuve primero como un asesor de todas las facilidades de las plantas que tenemos en Qatar. Luego estuve trabajando directamente en una de las plantas. Es un conjunto de plantas muy grandes, como el jefe de ingeniería de todas las plantas. Y luego terminé, antes de estar en esta posición de senior advisor, estaba como vicepresidente y gerente técnico de todo Qatar. Y cuando empecé, cuando iba a empezar el sabático, me dieron un assignment, un puesto especial por tres meses, que fue este de senior advisor, en donde estuve enfocado en transición energética. Cómo explorar oportunidades relacionadas a biocombustibles, a hidrógeno. Lo que se llama, como se llama en español, carbon capture and sequestration, que es agarrar el CO2 de una producción y tratar de inyectarlo bajo tierra. Y eso fueron los últimos tres meses antes de empezar este sabático que les comentaba. Entonces, toda esta carrera, desde que empecé en Colombia, estudiando y me fui, me ha permitido vivir en muchos países. No les comenté, en la universidad tuve la oportunidad de estar estudiando en Francia y también hice una práctica profesional en Alemania. Entonces, he tenido una experiencia un poco amplia en cuanto a, no solo tipo de trabajo, sino de trabajo, sino de trabajo. Entonces, he tenido una experiencia muy, muy enriquecedora y es gran parte de lo que soy y me lleva a hablar, hablar de este tema que les mencionaba hoy. Porque, para mí, primero, la gente es súper importante, cuando he tenido gente a cargo y cuando no, siempre pensar en la gente, siempre pensar en cómo los impactos positivos que les mencionaba, que yo pueda generar en las personas, ayudarlos en el desarrollo y su desarrollo profesional. Algo pasó, me están viendo. Lucas, ¿sabes? Te estamos viendo, pero congelado. De pronto, si apagas la cámara y de pronto solo dejas la presentación. Listo, ahí ya lo hice. Me alcanzaron a escuchar hasta que estaba diciendo del tema multicultural. Sí. En realidad, no te dejamos de escuchar mucho tiempo, pero sí, sí te congelaste. Ah, bueno, listo, listo. Entonces... Pero en este momento sigues estando congelado para nosotros y no vemos tu presentación. Ay, no. Ah, bueno, yo ya apagué la cámara. Ya apagué la cámara y, bueno, creí, me sale que estoy compartiendo la... La pantalla. Esperemos de pronto un momentico, pero si quieres puedes seguir hablando porque sí te escuchamos. Listo, listo. Qué pena ahí todos los problemas técnicos. Entonces, sí, bueno, de todas formas, me avisas, por favor, cuando puedas ver otra vez mi presentación. Por favor, yo voy a seguir hablando, pero me avisas, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces les comentaba que toda esta experiencia y mi interés en generar impactos positivos en las personas me han ayudado a empezar a mirar cómo a apoyar y ayudar a la gente en su desarrollo profesional, en el desarrollo de su talento. Y todo ha sido en un mundo súper multicultural por los distintos lugares que he tenido la fortuna de no solo de visitar, sino de vivir y trabajar y conocer personas de allá. Bueno, entonces, eso es de eso es lo que les quiero hablar. Y por qué les quería hablar de esto es porque el mundo, todos lo sabemos, está súper globalizado. Las personas quieren cada vez viajar más, quieren vivir en otras partes, así como yo he tenido la fortuna. Quieren conocer otras culturas, otras formas de desarrollar negocios, otras formas de desarrollar el talento. Y con las tecnologías, lo hemos visto desde la pandemia y desde antes, cada vez está más fácil, se está chiquitando el mundo y es más fácil tener gente de distintos países, de distintos orígenes, de distintas culturas trabajando en conjunto. Entonces, no es algo temporal, es a lo que vamos, a lo que estamos y cada vez va a ser aún mayor ese nivel de interacción multicultural. Y todos, como profesionales, como empresarios, como gerentes, como compañeros, tenemos que estar contribuyendo y estar pendientes de cómo desarrollar, ayudar a desarrollar el talento propio de los demás en ese mundo multicultural. Entonces, les quería dar la charla, la quiero enfocar en ese tema y aprovechando mi experiencia principalmente en ExxonMobil. Entonces, para darles un poco de contexto sobre ExxonMobil, puede que varios de ustedes estén familiarizados con la empresa, pero es una empresa grande que opera en más de 100 países, una presencia en más de 100 países. Es una empresa realmente global con unas ventas que están por encima de los 280 mil millones de dólares anuales. Se enfoca principalmente en toda la cadena de producción asociada a los hidrocarburos. Está trabajando en el tema de la transición energética, que muchos sabemos y estamos familiarizados con eso. Y es una empresa con más de 60 mil empleados, como les decía, en más de 100 países. Principalmente son ingenieros, geólogos y científicos, pero también hay gente con muchos otros estudios, pueden ser administrativos, de recursos humanos, creativos. Obviamente, gente que viene del mundo de Haití, todos integrados, pero ExxonMobil se ha considerado una empresa que es de ingenieros y científicos, dentro de científicos cubriendo a los geólogos. Pero hay mucha diversidad en la persona y también en el origen de las personas y también en lo que es en sus estudios. Entonces, si uno mira en las estadísticas, ExxonMobil tiene más de 120 nacionalidades trabajando dentro de la empresa. Y les cuento ejemplos. Yo he tenido reuniones donde estamos todos sentados ahí en una sala de juntas grande con unas 500 personas y tenemos ahí más de 60 nacionalidades. Y eso es extremadamente enriquecedor, pero requiere también un manejo o ser muy consciente de eso y darle un manejo a cada una de esas personas y a cómo desarrollar sus carreras, cómo ayudarlos a crecer profesionalmente y en sus talentos, que sea aplicable a esa diversidad cultural. Te paro ahí un segundo y quiero confirmar, Carol, nada que llegue a la presentación. No, entonces sabes que te propongo si me la compartes a mí y yo la presento porque te nos quedaste congelado. No sé si de pronto hacemos súper rápido que salgas y vuelves y entras. Listo, bueno, ven, yo hago eso rápido y te la voy a enviar por WhatsApp y tú la compartes. Sí, yo la comparto. Listo, qué pena con todo. Ya regreso. Tranquilo. 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 Bueno, entonces yo la voy a empezar a compartir acá. ¿Me confirman, por favor, que la están viendo? Sí, yo ya estoy de regreso, Karo, y yo la estoy viendo. Listo, perfecto. Entonces dime en qué diapositiva me paro. Ahí ya les hablé un poco, estabas hablando sobre el contexto y si puedes volver al anterior. ¿Aquí? Sí. Perfecto. Les había dado un poco del contexto de la empresa de ExxonMobil para ayudarles a entender un poco cómo de multicultural es el ambiente en ExxonMobil. Y se me perdió la presentación. Ah, no, ya me volvió a salir. Entonces les decía que es importante en esa diversidad de culturas tener un sistema de desarrollo profesional que permita que sea aplicable a nivel global. Y aquí no les voy a dar nada que sea completamente revolucionario, porque muchas empresas tienen programas similares y eso ha tenido mucha investigación y artículos. O sea que no es nada revolucionario. Pero sí les quiero compartir cómo lo hemos aplicado en ExxonMobil en este ambiente tan multicultural. Y se hace todo el framework del desarrollo profesional y del talento del personal de ExxonMobil está basado en tres pilares. Uno está enfocado en el desarrollo de las habilidades. El otro es la planeación de carrera del individuo. Y también, tercero, muy importante, la evaluación del desempeño. Todos, todas las empresas de una manera u otra tienen estos tres elementos, estos tres pilares como parte de su framework de desarrollo profesional. Y en Exxon, o sea, están en el core de cómo enfocamos el manejo del talento humano. Entonces, si pasas a la siguiente slide, por favor, Caro, voy a hablar de cada uno de estos tres empezando por las habilidades. Y cuando, como lo ha estructurado Exxon, hay cuatro elementos asociados a las habilidades. Uno es hacer una definición clara y detallada de cada una de las habilidades, independiente de, o para todos los trabajos. Hay habilidades que pueden estar relacionadas a áreas de ingeniería electrónica, otras pueden estar desarrolladas a proyectos, otras a recursos humanos, otras a la parte financiera. Pero tener una definición detallada para cada una de esas habilidades y en distintos niveles de competencia. Exxon maneja cuatro niveles de competencia para cada una de esas habilidades. Entonces, hay un diccionario muy grande de más de, no sé cuántas habilidades hay, pero son más de 100 para todo, que se apliquen a todos los tipos de trabajos que hay en la empresa. Y son los mismos a nivel global. O sea, no importa si la persona es de Tailandia o es de Catar o es de Alemania o es de Colombia o de Estados Unidos. Esa es la misma definición para cada una de esas habilidades. Y cuando se crean grupos de habilidades, se crean unos roles, roles de trabajo, unos arquetipos para los que aplican a los distintos cargos. No es un puesto de trabajo, es un rol. Entonces, digamos, yo les mencionaba que yo estaba como ingeniero de proyectos hace varios años. Hay un rol que se llama Project Engineer, ingeniero de proyectos, y hay un grupo de habilidades con cierto nivel de competencia para ese rol que están ya predefinidos. Y a cada puesto o cargo al que va la persona hay un rol asignado. Yo era Project Engineer, pero hay otro que es Senior Project Engineer. O en el puesto que estaba cuando estaba de vicepresidente, hay un puesto que es de gerencia de la parte técnica en cierto nivel, era nivel 2. Entonces, hay un, está ese arquetipo, ese job role, es el rol de trabajo que Q tiene un grupo de habilidades que hacen parte de eso y se lo asignan a ese cargo. Cada cargo tiene uno. Y luego está la evaluación, pero de estas habilidades. Todavía no la evaluación del desempeño, sino de estas habilidades. Entonces, cada cierto tiempo, cuando la persona está empezando la carrera, puede ser una vez al año, ya cuando tienen más experiencia, de pronto se puede hacer cada dos años, pero es una evaluación de esas habilidades. Siempre al principio dicen, ¿cuál habilidades tiene la persona? Si vienen de la universidad o si es una persona que ya viene con experiencia, se hace como un reset, un cero de cuál es el nivel de habilidades que tiene ya la persona. Y a medida que va trabajando, tiene experiencias en el trabajo, que pasa capacitaciones, etcétera, y demuestra esas habilidades, hace una evaluación. Y esa evaluación es personal, cada uno se autoevalúa, pero luego el supervisor y un grupo de personas que son más senior a nivel mundial, hacen la evaluación, sobre todo cuando es a un nivel de competencia más alto. Por decir, yo me considero que estoy en nivel 3, de total de 4, en análisis de procesos, y yo me considero que estoy ahí, mi supervisor está de acuerdo con eso, pero mi supervisor de pronto no es un experto en análisis de procesos. Hay unos expertos a nivel mundial que se encargan de validar, por medio de una entrevista, una conversación, que uno sí está en ese nivel. Y eso permite crear un estándar que sea un nivel de consistencia, de nuevo a nivel global, independiente del origen de la persona, independiente de su experiencia. Esto es lo que se requiere para considerar a alguien en nivel 3 de competencia, de análisis de procesos. Entonces, ese es el tercer elemento asociado a las habilidades. Y el cuarto es tener un plan de desarrollo de habilidades y asociado también a ciertos hitos o milestones. Entonces, es todos los años, cada individuo en conversación con su supervisor inmediato, debe tener un plan de qué habilidades requiere la persona para el cargo en el que está o para el siguiente cargo al que va a ir. Ahora más adelante vamos a conversar, cuando hablemos de carrera, sobre los siguientes cargos. Entonces, es constantemente ir pensando en cuáles son esas habilidades que la persona debe desarrollar. Y hay un grupo de definiciones o de hitos que son ciertas agrupaciones de habilidades y niveles de competencia que debe tener la persona, que están definidos en ExxonMobil, que son cuando está empezando la carrera, en inglés le dicen Early Competency Milestone, o cuando está ya más avanzado, que es Advanced Skill Milestone. Y son en distintas áreas de trabajo, puede ser en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, puede ser en Finanzas, puede ser en Relaciones Públicas, en Diseño. Hay esos Early Competency Milestones y Advanced Skill Milestones. Entonces, los primeros se alcanzan normalmente después de entre 3 y 5 años, cuando la persona entra después de la universidad, y los de Advanced Skills Milestones, que son estos hitos, se alcanzan normalmente entre 10 y 20 años, cuando la persona tiene entre 10 y 20 años de experiencia. Y uno puede alcanzar varios, no tiene que ser solamente uno en Ingeniería Electrónica, uno puede ser en eso, luego en Operaciones, y depende si la carrera de la persona evolucionó, se puede ir a Finanzas o distintas áreas. Entonces, estos son los cuatro elementos sobre habilidades, los cuatro elementos principales. Y si pasamos a la siguiente slide, por favor, Caro, ya es cuando hablamos del tema de plan de carrera. Entonces, también hay cuatro elementos que se manejan en la empresa. Primero es identificar cuál es la rama de interés de la persona, si quiere ser una persona altamente técnica y se visualiza siendo un experto en un área técnica, o si por el contrario quiere ser una persona gerencial, tener la carrera gerencial, ser alto gerente, vicepresidente, o llegar eventualmente a la presidencia de una unidad de negocio de la compañía. Pero es tener claridad sobre eso, y eso es algo del individuo, el trabajo con su supervisor y con estos expertos que les mencionaba ahora, que son a nivel global, porque también para crear un poco de consistencia, también para que el individuo, independiente de en qué país se encuentre, pueda entender bien cuáles son las opciones que tiene para el desarrollo de su carrera. Entonces, a ver si tiene más interés técnico o más interés gerencial. Luego está el tema del potencial, qué tan alto dentro de esas ramas, ya sea técnica o gerencial, puede tener la persona, si creen que va a llegar a ser un senior manager o a ser un senior technical, un profesional senior, un experto. Entonces, y eso se revalúa constantemente. Y eso tiene en cuenta los intereses de la persona, la flexibilidad de la persona. Exxon es una, como les decía, una empresa extremadamente global y requiere, para poder aprender muy bien el negocio, para poder entender, sea parte gerencial o sea la parte técnica, requiere tener experiencias en distintas partes del mundo, como ha sido mi experiencia personal y la de muchos otros en la empresa. Lo requiere si la persona está dispuesta a hacerlo. Y solo para poder llegar a ciertos cargos, tiene que haber tenido esas experiencias. Entonces, entonces, el potencial también tiene en cuenta esa flexibilidad de la persona, además de su habilidad, de su desempeño. Y es como tratar de identificar la probabilidad de que la persona llegue a ese nivel al final de su carrera. Como parte de este plan de carrera, también está una identificación de cuál es el próximo cargo. En el slide anterior, en las habilidades, les decía que uno debe estar pensando qué habilidades debe desarrollar, teniendo en cuenta cuál es el próximo cargo. Y eso es lo que este elemento incluye. Es, yo estoy en este cargo actualmente y puedo durar ahí entre dos, cuatro años, dependiendo de muchos factores, pero qué se visualiza, qué es lo siguiente para la persona, para desarrollarlo, ayudarlo a desarrollar profesionalmente, para que crezca esos talentos. Y no solo cuál es el próximo, sino cuál es el próximo y el que sigue. O sea, mirar unos ocho o diez años adelante para el individuo. Y esto se conversa con la persona. La persona entiende que esto es como lo está viendo la empresa o el supervisor está pensando en esto. Y hay una retroalimentación de ambas partes para asegurarse que haya consistencia en los intereses del individuo con lo que la empresa o los líderes de la empresa están pensando. Y parte de todo esto, de este plan de carrera, es, hay un objetivo que está underline todo esto, que está fijando todo esto, y es cómo lograr que la persona alcance su potencial. Ese potencial puede cambiar. El potencial se identifica cada año y se revisa cada año. Pero es cómo hacer un plan de carrera en conjunto entre el supervisor, los altos gerentes, los expertos mundiales y el individuo de cómo la persona puede lograr ese potencial. Y eso es muy esencial para mantener la motivación y mantener toda esta máquina de desarrollo, de talento del individuo andando bien. Si pasamos a la siguiente slide, Caro, por favor, miramos el tema de evaluación de desempeño. Todos ustedes, todos nosotros, creo que hemos visto esto. Cada empresa tiene una manera de evaluar el desempeño, pero es un pilar esencial. Es esencial si uno de verdad quiere ser efectivo en el desarrollo del talento y profesional de las personas y hacerlo, de nuevo, en este ambiente tan multicultural, hacerlo de una manera consistente. Y no solo mirando relativo en un país, sino relativo en un grupo de países. ¿Qué quiere decir esto? Que a uno, al individuo se lo está comparando, no solo con sus compañeros inmediatos, sino que se hace una comparación con el resto de muchas personas de otros países. Entonces, ¿cuáles son los cuatro elementos? Primero, es tener mucha claridad de cuáles son los objetivos para el año. Esto se hace en un ciclo anual del individuo. Que el supervisor y el individuo tengan muy claros esos objetivos. Y esos objetivos hay que hacerle una gestión recurrente. Asegurarse que tanto el supervisor como el individuo tengan claridad de cómo las prioridades y de cómo está avanzando la persona en esos objetivos. Esos objetivos pueden cubrir varios años, pero ¿qué se espera alcanzar en los siguientes 12 meses? Entonces, es muy importante definirlos y hacerles esa gestión constante y que haya una muy buena retroalimentación. No solo de las prioridades que les mencionaba, de los objetivos, sino también del desempeño del individuo. No una vez al año, ah, mira, hicimos tu evaluación y así te estamos viendo. No, es constantemente esa relación entre el supervisor inmediato y aún compañeros de los supervisores con los que uno puede estar interactuando como empleado, buscar esa retroalimentación. Y es muy importante que ambas partes, tanto el supervisor como el empleado, estén buscando espacios para tener esa retroalimentación, para que haya una transparencia total en qué se está haciendo bien y qué no. Y el individuo, como parte de su crecimiento, debe de tomar esa retroalimentación constructiva para seguir creciendo, para saber en qué áreas enfocarse, cómo desarrollarse. Y esta parte es muy importante, sobre todo en el ambiente multicultural. No todas las culturas reciben la retroalimentación de una manera, de la misma manera. Hay culturas que no están siempre dispuestas a recibir una retroalimentación donde les dicen que algo no lo hicieron de la manera correcta. Se crean barreras, se crean barreras inmediatas y no quieren escuchar. Entonces, uno tiene que ser muy, como la persona que está dando esa retroalimentación, tiene que ser muy consciente del elemento cultural. Hay ciertas culturas que entienden y quieren, dígame de una, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito cambiar. Y no están ni siquiera interesados en lo que están haciendo bien. Mientras que hay otras que quieren solo escuchar lo que están haciendo bien y no quieren escuchar lo que no están haciendo tan bien. Y otras quieren escuchar ambos. Entonces, hay que ser muy consciente de eso. Y es un elemento crítico en estos ambientes multiculturales que he mencionado. Y el último elemento es el desempeño relativo. Que es lo que les decía. Esos eran los objetivos de la persona que tanto los cumplió y como, si yo comparo a este individuo con otros, cómo fue ese desempeño. Y no es solo un grupo inmediato, sino mirar unos grupos un poco más grandes que cubren, pueden cubrir varios países y, por lo tanto, muchas culturas. Entonces, estos son los cuatro elementos del elemento de evaluación. Y, por favor, caro, además de todos estos tres pilares, hay ciertos elementos de apoyo que nos sirven para... Tiene unas comunidades de carrera a nivel global, donde está ingeniería, está la parte comercial, está operaciones. Y dentro de cada una de esas comunidades globales están lo que llaman familias de trabajo. Entonces, dentro de ingeniería, está la ingeniería eléctrica, la ingeniería eléctrica, electrónica, eléctrica, mecánica. Dentro de la parte comercial está el desarrollo de negocios, está el desarrollo de contratos, etc. Está... Hola, me volví a cortar, Caris, ¿me escuchas? Sí. Luke, te estás cortando un poquito, pero sí te estamos escuchando. Bueno, Liz, me sacó de la reunión, pero ya me dice que volví. Bueno, sí, sí, se está cortando mucho, me avisas para... Yo paro para... Sí, no, yo he estado súper pendiente. Tranquilo, sí. Gracias. Les hablaba sobre estas familias de trabajo. Luego está el nivel de clasificación del individuo, de la persona. Si es una persona que no es profesional, hay ciertos niveles de clasificación. Si es profesional, hay otros niveles. Y si ya llega a un nivel ejecutivo, también. Parte de todo este proceso, como se mira a nivel global, de nuevo, independiente, la persona está en Rusia, está en Tailandia, está en Malasia, está en Emiratos Árabes, en Europa, donde sea, es identificar cuáles son esas personas que tienen un potencial muy alto. Muy alto en las áreas técnicas o muy alto en las áreas gerenciales y asegurarse de que haya un desarrollo profesional de esa persona muy dirigido a nivel central y global. Porque esos son las personas que hay que asegurarse que están cumpliendo, que han demostrado que tienen las habilidades, que tienen las destrezas y la disposición para llegar a esos niveles altos. Entonces, asegurarse que haya el desarrollo dirigido. Y esto es apoyándose en unos comités globales de alta gerencia, que incluyen presidentes, que incluyen muy senior managers de la compañía, que hacen un manejo global de todo el personal. Es no solo de estos personales con alto potencial, sino de toda la población. Y como las habilidades están identificadas y hay bases de datos que tienen identificados qué habilidad, qué nivel de competencia tienen las personas, permiten este manejo global del personal a nivel global. Entonces, ya para cerrar en la siguiente slide, por favor, Caro, estos tres pilares que les mencionaba es como ExxonMobil y muchas otras empresas, ya sean globales o también si fueran locales, manejan el desarrollo del personal. Y es extremadamente importante por lo que les decía al principio del tema multicultural. No es solo en empresas globales, porque las personas cada vez más están buscando migrar, buscando trabajar en otro lado. Todos estamos cada vez más trabajando en ambientes multiculturales. Y estos tres pilares, lo que he observado, lo que he vivido, nos permite asegurarnos un desarrollo profesional y de talento independiente del nivel de cultura, pero todos teniendo mucha, mucha sensibilidad al origen, al aspecto cultural de las personas. Entonces, ¿qué haría, qué pensaría yo de qué pueden hacer ustedes, qué pueden hacer en sus empresas, donde trabajan, en sus puestos de trabajo? Es pensar en estos tres elementos de habilidades, del plan de carrera de la persona y en la evaluación del desempeño. Y en el centro de esto, donde se encuentran y permite el desarrollo del talento, es cómo entra el aspecto multicultural. Y pensando aún en, si fuera solo local, todos tenemos, así hayamos crecido en la misma ciudad, en el mismo país, tenemos grandes diferencias. Colombia es un país con demasiada diversidad de las distintas regiones y ese elemento también aplica mucho acá. También es una cultura, muchos aspectos, distinta, atendiendo de dónde viene uno. Entonces, no, ese era el tema con el que les quería conversar. Ya tuvimos muchas demoras por los problemas técnicos, pero si los quiero abrir para preguntas, conversaciones, dudas, lo que tengan, les quiero dar de antemano muchas gracias por el tiempo y el espacio. Lucas, no, muchas gracias a ti. Es súper interesante y justo la charla anterior ya habíamos empezado a tocar el tema de nómadas digitales y todos estos cambios y todo lo que nos trae la tecnología pues que ya llegó, que no es el futuro, que ya es el presente. Aquí tenemos una mano levantada. Sí. Hola, Mónica, creo que eres tú. Sí. Sí, es la mía. Bueno, no, está. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, no, a Lucas, pues como darle las gracias por haber compartido toda esta experiencia tan valiosa. Yo, pues, tomo algunos elementos de lo que él nos ha compartido que me ha parecido supremamente valioso y me parecía muy, muy interesante que se conectaba también mucho, bueno, con lo que veníamos hablando también al comienzo, pero también con la charla que compartimos ayer en la tarde donde trabajamos los asuntos de los roles, ¿cierto? Entonces, por la que se pasa por YouTube, ¿cierto? Entonces, me pareció pues como muy interesante. De hecho, Carolina, también me parecería rico que nos pudieras compartir que yo ayer no alcancé a tomar nota del autor que nos compartía, la persona que hizo la exposición que también trabaja como esa forma de mirar pues como los roles, ¿cierto? Porque de pronto nosotros definimos mucho desde los cargos, a usted qué cargo tiene, a la coordinadora de talento humano, a que él es el de, no sé, el director de cualquier cosa, pero digamos más en esos roles para poder interactuar en torno, digamos, a los procesos o el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? El cumplimiento de metas, entonces los roles que se cumplen a nivel organizacional. Esa parte como de la, porque nosotros, por ejemplo, tenemos definidas pues habilidades, ¿cierto? Nosotros tenemos como también como el diccionario de definiciones, pero me parece muy interesante y estamos débiles en ese aspecto y es como hacer esa valoración inicial, ¿cierto? ¿Cuál es el estado inicial en el que ingresan, por ejemplo, las personas en esas habilidades que se han definido o, por ejemplo, cuando, cuando, qué cargos pudieran, por ejemplo, desarrollar carrera en la organización y qué competencias o qué habilidades se requerirían para lograr esas competencias, para poder también como estimular esa parte. No tenemos como un plan de carrera definido, a pesar que sí se han desarrollado pues como promociones de algunas personas, pero no tenemos algo como claramente definido y estructurado, entonces me parece también como muy interesante. Y unir pues como todo esto con lo que ya también hemos venido trabajando, me parece muy chévere de lo del feedback, ¿cierto? Todo lo que es la parte de evaluación. Entonces, no, ha sido como muy enriquecedor. Muchísimas gracias y espero lograr pues como adherir e implementar pues como algunos de los elementos que nos han compartido. Mil gracias. Mónica, muchísimas gracias por tu participación. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo que nos quiera compartir. Una pregunta, algún. Bueno, Lucas, no, no sé si quieras darnos como un cierre ya. Ah, bueno, acá tenemos un comentario de Elizabeth Montoya. Nos dice, en evaluación de desempeño, ¿cómo construyen los indicadores personales y si no hacen medición de competencias en la evaluación anual? Sí, no, perfecto. Gracias por la pregunta, Elizabeth. A ver, la forma como lo maneja ExxonMobil, esto es un tema de mucha investigación y mucho debate. La forma como lo desarrolla ExxonMobil es hay, cada persona tiene sus objetivos, ¿cierto? Sus objetivos que debe cumplir en el periodo y el supervisor se encarga pues de hacerle esa gestión, esa gestión y ese seguimiento. Y dentro de ese plan de objetivos del año, de cumplir de metas, de objetivos del negocio, también están los temas de objetivos de su desarrollo, de su desarrollo de competencias, de su desarrollo profesional. Sin embargo, el tema del desarrollo de competencias no hace parte directa al momento de evaluar el desempeño relativo. Entonces, un supervisor que tiene, no sé, entre 10 y 15 personas a cargo, evalúa a esas personas de acuerdo a los objetivos que tenían, si los cumplieron y que también los cumplieron y si cumplieron algunos otros más. Dentro de eso, también le pregunta a otras personas con las que ha trabajado el individuo qué opiniones, qué áreas de desarrollo, no solo de habilidades, sino en qué oportunidades de mejoras tiene el individuo y cuáles son las áreas en las que está siendo mejor y agrupa todo eso y tiene y luego agarra esas 10 o 15 personas que tiene a cargo y les asigna una categoría de desempeño. En Exxon hay 7 categorías de desempeño y les asigna en lo que alcanza a ver dentro de esas personas cuál es el desempeño que el supervisor estima y va con esa pre-asignación a un, ya a una conversación con los distintos evaluadores a nivel, a un nivel que ya cubre varios, puede cubrir varios países con los distintos supervisores y empiezan a comparar y Exxon maneja un tema de, de cuántos, una distribución fija de personas en cada una de estas categorías de desempeño. Entonces, tiene que haber X porcentaje en cada una de estas categorías de desempeño. Pero todo el enfoque para hacer la parte de medición de competencias, no, todo el, de tu pregunta, todo el enfoque es en cómo el individuo se desempeñó en cubrir o alcanzar sus objetivos, cómo los cumplió y se recoge la información de su plan de desarrollo de carrera, pero no es directamente considerado en el momento de evaluación del desempeño. Ok, súper interesante la verdad. Bueno, Nora, sí, entonces, nos dice Ana María Valencia, esas calificaciones que les dan a los empleados son bajo criterios internos únicamente o también se basan en criterios internacionalmente conocidos en base a las competencias. Es decir, si alguien sale de ahí para otra empresa, ¿podría mencionar esas mediciones? A ver, hay dos áreas, dos partes ahí. Una es, digamos, el desempeño anual, el desempeño relativo anual. Las categorías son, se las digo en inglés, outstanding with distinction, outstanding, excellent, very good, good, needs improvement and needs significant improvement. Esas son las categorías en las que se mide el desempeño, se evalúa el desempeño de la persona. Sin embargo, cuando viene a la parte de habilidades o nivel de competencias, que es este diccionario que tenemos, sí, en gran parte, utilizan elementos, elementos que, que son, o criterios que son usados internacionalmente para decir, que muchas otras empresas utilizan para decir si la persona está en nivel uno, dos, tres y cuatro de una habilidad en particular. Ese elemento de habilidades, si algunas personas yo he visto que las, las tienen en cuenta cuando pasan a otras empresas. El tema del desempeño de very good, excellent y eso, ese no, no, no es tan relevante para, para otras empresas como, como, específicamente cada uno de esos, aunque sí, las personas, pues, pueden hacer referencia al nivel de desempeño relativo que tenían en la empresa en ExxonMobil, pero no es tan, tan relevante o tan usado. El, el de las habilidades, si, si lo he visto, lo he visto usar. Ya, super. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, un comentario. Bueno, por ahora creo que no. Lucas, muchísimas gracias, gracias, no sé si quieras hacernos un cierre ya para finalizar y dar paso a nuestra siguiente charla. Sí, claro que sí, claro no, pues, primero pedir disculpas por los problemas técnicos que, sé que es con lo que hemos tenido que vivir todos por los últimos dos años, dos años largos, pero, pero no, no dejan de, de ser frustrantes porque no, no permiten una conversación tan fluida y se terminan perdiendo el tiempo, pero sí, pido disculpas por eso y darle las gracias, gracias a todos ustedes pues por escucharme, por permitirme compartir esta experiencia, esta experiencia mía y a Caro, a ti pues por también por facilitar esto y al equipo de Talent Pitch por la invitación, espero que sigan disfrutando mucho del resto del bootcamp, no me cabe duda que así será y no, de nuevo, una experiencia también para mí muy agradable poder, poder estar acá y muchas gracias. Ay, Lucas, no, muchas gracias a ti y también a Confama por permitirnos este espacio y bueno, de todas maneras, así es la tecnología, de todas maneras lo más importante quedó y la presentación pues también nos queda y si tienen alguna pregunta particular pues yo te la paso, sí, cualquier cosa. Entonces, bueno, una feliz tarde, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. A partir de ahora, chao, le vamos a dar nuestro, le vamos a dar paso a Luisa, Luisa Gómez, ya estás acá, sí, hola Luisa, Luisa es directora de la Fundación Antivirus para la Deserción, lo cual es un nombre que aquí nos cae de perlas, ha sido un tema bastante tocado que cómo hacemos para fidelizar nuestros talentos y Luisa nos trae una charla que se llama Tres ideas para impulsar el cambio desde el liderazgo adaptativo. Luisa, te dejo ya con toda esta audiencia, puedes empezar a presentar como quieras. perfecto, muchas gracias, Karo, hola a todos, es un gusto para mí estar aquí, me encantaría poder verlos, pero bueno, me imagino a cada uno de ustedes en su pantalla recibiendo esto que vengo a traerles hoy. les voy a presentar mi pantalla para que empiecen a ver la presentación y bueno, les empiezo a contar. Yo vengo a traerles, como les dijo Karo, tres ideas para impulsar el cambio desde el liderazgo adaptativo. Digamos que yo hoy vengo a conversar con ustedes con dos sombreros puestos, uno es el de directora de la Fundación Antivirus para la Deserción, pero el principal es el de, no sé si la palabra es experta, pero sí entusiasta de un tema que me apasiona y me encanta que es el liderazgo adaptativo y es un poquito de lo que vengo a contarles hoy. Yo quería empezar haciendo como un pequeño check-in saber en qué está cada uno y digamos que un poquito para traernos a esta conversación preguntarles, pedirles que escriban en el chat una emoción que quisieran sentir más a menudo. Voy a dejar de compartir un momentico para poder ver sus respuestas en el chat. ¿Cuál es una emoción que les gustaría sentir más a menudo? Alguien dice oh, no sé si esa es una emoción y te hicieron una expresión plenitud, satisfacción, paz, satisfacción, tranquilidad, lo máximo, asombro. Yo también pensaba en sorpresa, conexión con todo y con todos. Me encanta. Bueno, con todas las emociones que pensaron, me encantaría que la trajeran ustedes en este momento y se quedaran con ella durante esta conversación. Que hay veces en estos espacios virtuales es un poquito más difícil conectarnos humanamente y como conectarnos desde cada uno de nosotros con el contenido. Entonces, quiero invitarlos a que se queden con esa emoción. con esto les voy a volver a compartir pantalla. Ah, no, creo que ustedes siguen viendo mi pantalla. ¿Alguien me confirma por vez que estoy? Sí, nosotros te vemos a ti y vemos tu pantalla. Lo que puedes hacer, ya, ya está en modo de presentación. Cuando la pongo en un segundo, ya, así los veo. Perfecto. Listo. Contarles entonces un poquito sobre qué es el liderazgo adaptativo. No sé si ustedes ya han escuchado este término antes, pero el liderazgo adaptativo es una serie de herramientas y de conceptos básicamente que nos ayudan a ver dinámicas sociales. Es como ponernos unas gafas que nos permiten ver qué pasa en sistemas sociales y que al ver identificar estas dinámicas nos permiten gestionarlas digamos que un poquito con más de control y como con más apropiación por decirlo así. También les conté un poquito más sobre mí. Contarles simplemente una cosa más y es que yo llegué a conocer y enamorarme de estos temas de liderazgo adaptativo porque tuve la oportunidad de trabajar con la persona que desarrolló todo este marco. La persona que desarrolló todo este marco es un profesor de la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard que se llama Ronald Heifetz y Heifetz ya más de 40 años enseñando liderazgo adaptativo en la Universidad de Harvard ha sido una de las clases más exitosas tanto de la universidad como de la escuela de gobierno y este profesor no solamente se dedica a enseñar liderazgo adaptativo dentro de la universidad sino que también se ha dedicado a asesorar empresas gobiernos organizaciones alrededor de todo el mundo y sus estudiantes y las personas que han tenido la posibilidad de trabajar con él como yo digamos que muchos de nosotros también nos hemos dedicado a diseminar este conocimiento tan valioso en nuestros entornos y en nuestros lugares de origen entonces digamos que de ahí es de donde viene el contenido que les traigo hoy entonces ya para ir entrando en materia yo les traigo tres ideas para impulsar el cambio en nuestras organizaciones y aunque digo nuestras organizaciones creo que estos son conceptos que podemos aplicar en toda nuestra vida incluso yo les traigo un ejemplo que ahorita les voy a contar con más detalle que es incluso en mi vida personal las tres ideas que les voy a traer son la importancia de diferenciar entre retos técnicos y retos adaptativos les voy a contar en qué consiste cada uno y por qué es importante diferenciarlos a la hora de gestionar el cambio lo importante que es identificar y gestionar lealtades y pérdidas también les voy a explicar en qué consiste esto y por qué es importante y finalmente hay que fortalecer un ambiente contenedor y gestionar el desequilibrio sé que esto en este momento puede sonar medio chino medio extraño pero les voy a ir contando ya en más detalle y creo que se van a poder llevar unas ideas bastante claras entonces la primera idea que les traigo es diferenciar retos técnicos de retos adaptativos un error muy común que cometemos a la hora de gestionar el cambio y a la hora de tratar de ejercer liderazgo en una organización es que confundimos los retos técnicos y los retos adaptativos y los retos adaptativos los tratamos como si fueran retos técnicos ¿de qué les estoy hablando? resulta que en el mundo existen dos tipos de retos los retos técnicos son aquellos que tienen una solución conocida y generalmente lo soluciona un experto lo soluciona un conocimiento que ya existe lo soluciona un recurso etcétera entonces les voy a dar un ejemplo si yo me quiebro un pie mañana yo ya sé que tengo que hacer cierto me voy para urgencias me hacen no sé una radiografía me ponen un yeso y me curo cierto es un problema que tiene una solución conocida y que se resuelve con unos recursos y un conocimiento existentes en nuestras empresas en nuestras familias de nuestros entornos existen todo tipo de retos técnicos cierto generalmente cuando uno piensa en retos técnicos piensa en existe un experto en el mundo que me pueda resolver esto si listo es un reto técnico los retos adaptativos son retos muchísimo más complejos porque son retos que no tienen una solución conocida cierto si tuviéramos un experto que nos pudiera solucionar la pobreza en el mundo pues ya no tendríamos pobreza en el mundo cierto si tuviéramos un experto que nos pudiera solucionar no sé la deserción en nuestras empresas y esas dificultades de retención de talento pues ese problema ya no existiría ya lo tendríamos solucionado normalmente los retos adaptativos son retos que le pertenecen a un grupo de personas es decir son como problemas que que viven en ecosistemas en sistemas sociales no no son problemas que con resolverlo con una persona ya que ha resuelto sino generalmente requiere movilizar a un grupo de personas para resolverlos y los problemas adaptativos normalmente requieren aprendizaje porque requiere que todas las personas que son dueñas del problema se muevan de donde están se muevan ya sea de sus posiciones de sus valores de sus comportamientos de sus creencias para que puedan avanzar y ponerse de acuerdo generalmente los retos adaptativos se dan porque hay porque hay desacuerdos porque hay desequilibrios porque hay faltas de alineación entre las personas entre sus posiciones sus posturas sus valores y generalmente para poder avanzar en retos adaptativos es importante generar ese aprendizaje para poderse alinear y entonces les voy a dar un ejemplo de un reto adaptativo que es una historia que me encanta les voy a hablar de mi abuelita mi abuelita se llamaba Margot pero toda la familia le decía Condorito y Condorito era un personaje extraordinario le encantaba tomar whisky todo el día jugar cartas a sus más de 80 años presumía que no se tomaba un dolex y una de sus frases favoritas era no ha nacido quien me mande o sea Condorito era una mujer completamente fuerte independiente mejor dicho un personaje y resulta que un día a Condorito le di un infarto Condorito va a la clínica le ponen un marcapasos solución técnica a una parte técnica y un reto tengo un infarto me ponen un marcapasos pero el médico le dice que tiene que dejar el whisky Condorito vuelve a su casa listo pues tengo que dejar el whisky al viernes siguiente llega mi tía a la casa de mi abuelita y se encuentra a mi abuelita y a mi tío felices parchando tomando whisky conversando pero venga como así que pasó usted no tenía que dejar el whisky que fue lo que le dijo el médico ah sí 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 no tengo que dejar el whisky viernes siguiente otra vez mi abuelita tomando whisky con mi tío ¿qué pasa? resulta que es que el plan favorito de mi abuelita con su hijo favorito era tomar whisky entonces acá hay un reto adaptativo que es ¿cómo hacemos que Condorito deje el whisky? ¿cómo hacemos que ella cambie ese comportamiento? y entonces esto acá deja de ser un problema solamente de mi abuelita sino que se convierte en un problema de mi abuelita y de mis tíos porque si mi tío sigue yendo todos los viernes a tomar whisky con mi abuelita ya no solamente Condorito tiene que cambiar su comportamiento sino que también mi tío tiene que cambiar su comportamiento ¿y cómo hacemos entonces para que ellos cambien ese comportamiento? ¿cómo hacemos para que ellos se alineen con ese nuevo objetivo que es mantener a mi abuelita saludable y cómo logran cambiar ese comportamiento que es tomar whisky para decirles un poquito para ahondar más en la diferencia entre los retos técnicos y adaptativos quiero contarles lo que les decía ahorita para solucionar un reto técnico generalmente se necesita autoridad la autoridad muchas veces es la persona que tiene un cargo de autoridad dentro de la organización la autoridad que tiene la experticia es decir en el caso de mi abuelita el médico era la persona que tenía la autoridad el médico solucionó la parte técnica del problema que era venga yo la opero venga yo le pongo un marcapasos para que usted pueda seguir mejor ¿cierto? la autoridad viene cumple su rol hace su parte en los retos adaptativos la autoridad muchas veces no es suficiente vean que el médico le dijo a mi abuelita tienes que dar de tomar whisky y bien gracias ¿cierto? seguimos tomando whisky cada ocho días con mi ti para resolver los problemas adaptativos lo que se necesita es liderazgo y el liderazgo y la autoridad no son lo mismo la autoridad es un contrato social ¿cierto? la autoridad es yo te entrego a ti poder sobre una situación pero si tú me entregas a mí unos servicios que yo voy a esperar de ti que generalmente son dirigir proteger ordenar y solucionar ¿cierto? yo le entrego en mi familia mi abuelita le entregó al médico autoridad poder para que la operara mi abuelita la cuidara después de la cirugía le diera los medicamentos que le tenía que dar siempre y cuando el médico me diera a mí como familia la tranquilidad de que mi abuelita estaba mejorando de que mi abuelita estaba no sé recibiendo los cuidados que ella necesitaba ¿cierto? pero ya cuando viene la hora de decir listo es que para que mi abuelita realmente se recupere tiene que dejar el whisky aquí ya el médico no me está dando soluciones porque ya él no me está solucionando el problema que yo necesito me está devolviendo un poco el problema a mí porque es como ya no es problema mío como médico que ella cuide su salud y cambie sus hábitos entonces ahí es donde se necesita el liderazgo como actividad que consiste en movilizar a un grupo de personas a enfrentar realidades que preferirían evitar qué significa esto acá necesitamos a una persona de la familia que pudiera movilizar tanto a mi abuelita como a mis tíos a que realmente fueran capaces de cambiar ese comportamiento aparentemente tan sencillo como tomar whisky a dejar el whisky hasta aquí vamos claros entonces retos técnicos requieren autoridad retos adaptativos requieren liderazgo hasta aquí quiero preguntarles si tienen alguna pregunta antes de hacer un ejercicio alguna duda sobre la diferencia entre los retos técnicos y los retos adaptativos se pueden pueden prender el micrófono pueden ponerle en el chat parece que todo está muy claro si por ahora no tienen comentarios o preguntas Luisa perfecto si quieren entonces hagamos este ejercicio que me gustaría a ver que por acá veo una notificación en el chat si podría repetirme por favor la definición que diste de liderazgo claro que sí ay esperen primero que todo súper importante el liderazgo es una actividad el liderazgo no es una posición es decir aunque yo sea la directora de la fundación antivirus eso no me hace a mí una líder yo soy una líder en la medida en que movilizo a mi equipo en antivirus en que logro movilizar la organización a enfrentar esos cambios que necesitamos enfrentar y eso no solamente lo puedo hacer yo como directora eso lo puedo hacer cualquier persona dentro de mi equipo que es diferente a la autoridad yo sí soy una persona con autoridad dentro de mi organización porque digamos que está ese contrato social tácito en el que mi organización me entrega mi autoridad a cambio de unos servicios que yo les brindo que son doy protección doy dirección doy orden doy soluciones entonces liderazgo movilizar un grupo de personas para enfrentar una realidad que preferirían evitar esos conceptos de retos técnicos y afectivos vienen del libro de gestión del cambio de Juan Ferrer una nota super lisa ay que nota Laura no conocía a Juan pero me parece super valioso ver que esto trasciende al autor que yo conocí super chévere con esto entonces les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio y es que cada uno piense en un cambio que ustedes estén tratando de impulsar en sus organizaciones en sus familias con sus amigos no tiene que ser algo demasiado grande ni elaborado puede ser algo super sencillo y que escriban en el chat cuál es un aspecto técnico de ese cambio y cuál es un aspecto adaptativo de ese cambio puede ser el mismo cambio o pueden ser dos cambios diferentes y les voy a dar un ejemplo super sencillo yo dentro de mi organización tengo un reto grande en este momento que es cómo hacer para que mis equipos de los diferentes proyectos se midan para tener unas mediciones más específicas de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos logrando un reto técnico es definir esos indicadores que no están definidos no tengo con qué medir tengo una solución conocida que es definir una serie de indicadores una serie de métricas si de pronto no tengo el conocimiento específico para la definición de indicadores busco un experto que me enseñe cómo definir indicadores para mis equipos ese es un reto técnico al que me estoy enfrentando un reto adaptativo al que me estoy enfrentando podría ser en mi familia y es cómo hacemos para que mis papás y mis hermanas dejemos de sobreproteger a una de mis hermanas dónde me consigo el experto que me ayude con esto cuál es la solución qué es lo que tiene que aprender cada uno de los miembros de mi familia para empezar a cambiar esta dinámica entonces con estos dos ejemplos que les dejo me gustaría ver sus respuestas en el chat no se preocupen si no están seguros si es la respuesta correcta o incorrecta acá la idea es que empecemos a a ponernos como ese lente para pensar y para empezar a diferenciar cuáles son esos aspectos adaptativos a los que yo me enfrento en los cambios que quiero hacer y cuáles son esos aspectos técnicos ya con eso los voy a dejar y voy a esperar sus respuestas en el chat bueno no por acá B1 cambiar nuestro método de almacenamiento de información requerimos técnicos para realizar el cambio sobre la persona que podría estar encargada de eso la empresa cambiar la mentalidad de todo en la empresa tal cual Ana o sea lo has dicho tal cual seguimiento al desempeño ese me parece súper interesante porque creo que ahí hay componentes técnicos y componentes adaptativos cierto que creen que puede ser un componente técnico ese seguimiento al desempeño yo sé que tienen la respuesta elementos teóricos sobre técnicas claro por ejemplo la definición de cuáles son las habilidades a las que le quiero hacer seguimiento cada cuánto voy a hacer ese seguimiento al desempeño quién va a ser el encargado cómo lo voy a cómo va a llevar registro de ese seguimiento cierto una parte adaptativa es cómo hago que todos los líderes de mi organización efectivamente saquen el tiempo para sentarse con sus equipos y hacer esto cierto yo no puedo contratar un experto que me diga haga esto y ya eso va a ser la varita mágica para que el seguimiento al desempeño se haga cómo hacer para que el equipo de líderes se necesiten espacios frecuentes para el feedback exactamente cómo hago ahí hay que entrar a entender qué está pasando con los equipos de líderes qué es lo que cada líder tiene que aprender cuáles son sus diferentes posturas alrededor de estos procesos de feedback y entender qué hay detrás con este ejemplo que nos da Shirley quiero pasar a la segunda idea que creo que tiene mucho que ver con eso que ustedes empezaron a identificar y es para yo poder gestionar el cambio sobre todo en un proceso adaptativo necesito identificar cuáles son las lealtades de las personas y cuáles son las pérdidas que les estoy pidiendo que acepten y acá quiero compartir una frase súper importante que es las personas no se resisten al cambio las personas se resisten a las pérdidas que trae el cambio si ustedes ganan la lotería mañana Fanny devuelven la plata ¿quién devolvería la plata? Nadie ¿cierto? Todos nos pondríamos demasiado felices con ese cambio ¿cierto? Entonces parte de gestionar el cambio es entender cuáles son las pérdidas que le estamos pidiendo a las personas a las que les estamos pidiendo que cambien y no solamente entender cuáles son las pérdidas sino a veces cuáles son las lealtades que están atando a esas personas para que se queden en el lugar donde están y no se quieran mover ¿cómo hacemos para identificar pérdidas y lealtades? ¿en qué tenemos que pensar? Cuando pensamos en lealtades pensamos ¿quién se decepcionaría si esas personas cambian su forma de actuar? En el ejemplo que nos da Shirley si los líderes cambian su forma de actuar si los líderes empiezan a generar espacios frecuentes de feedback ¿quién se decepcionaría? ¿a quién estarían decepcionando a esos líderes si empiezan a actuar de una manera diferente? Puede que esos líderes estén decepcionando a no sé voy a decir cualquier cosa al presidente de la compañía que hace mucho énfasis en no sé dejar la reunionitis ¿cierto? Resulta que es que si yo si yo empiezo a sacar esos espacios estoy decepcionando a una persona que espera de mí que yo reduzca al máximo la cantidad de reuniones que tengo al día en el ejemplo de mi abuelita mi abuelita empezó a tomar whisky con su hermano Javierito Javierito era la adoración de mi abuela y ellos se reunían a tomar whisky cada ocho días como mi abuelita se sentaba con mi tío cuando Javierito se murió mi abuelita siguió su costumbre de tomar whisky con mi tío si mi abuelita dejaba el whisky mi abuelita sentía que estaba decepcionando a su hermano porque estaba renunciando a una costumbre que ella empezó a desarrollar con él entonces dejar el whisky no era simplemente dejar el whisky dejar de tomar whisky significa dejar a un lado esa lealtad que ella tenía hacia su hermano que se simbolizaba y se concretaba a través del whisky resulta que las personas que le regalaban whisky a mi abuelita eran sus nietos como a ella le encantaba el whisky ese era el regalo que todo el mundo le daba y le traía de los paseos y le daban de cumpleaños de navidad de todo entonces si mi abuelita dejaba de tomar whisky lo que estaba haciendo era traicionar a sus nietos cierto ella pensaba que sus nietos se iban a decepcionar si ella dejaba de tomarse el whisky que ellos le habían traído entonces ya dejar de tomar whisky no era solamente el hecho de dejar de servirselo y tomárselo sino que era decepcionar a sus nietos que le habían dado ese regalo con tanto cariño y con tanto amor lealtades perdidas en el ejemplo de Shirley ¿cuáles son las perdidas que tiene que asumir un líder para generar espacios frecuentes de feedback? resulta que es que si yo como líder abro espacio para dar feedback probablemente también tenga que estar dispuesta a recibir ese feedback y a mí me da miedo que si yo empiezo a recibir ese feedback empiece a perder empiece a recibir comentarios negativos o por mejorar y empiece a perder la credibilidad o la autoridad que yo tengo frente a mi equipo ¿cierto? entonces ya no es solamente cómo hago que ese espacio y esa conversación se dé sino cómo entiendo cuál es la pérdida que hay detrás de este espacio nuevamente en el ejemplo de mi abuelita mi abuelita era feliz diciendo no ha nacido quien me mande a mis más de 80 años no me tomo ni un dolex cuando mi abuelita tiene que reconocer que es que ya no puede tomar whisky cuando le toca decirle que no a ese hermano a ese nieto que le está ofreciendo un vaso de whisky la pérdida en la que ella está incurriendo es reconocer que ya no es tan fuerte que ya no es tan independiente que efectivamente si hay alguien que la manda que es el médico que le dice usted ya no puede tomar whisky ahí hay una pérdida de identidad de cómo de cómo yo me veo a mí mismo de cómo yo me entiendo a mí misma de pronto una pérdida para ella era es que si yo dejo de tomar whisky ya mis hijos van a dejar de visitarme ya mi hijo con el que tomo whisky y caucho días los viernes va a dejar de venir entonces voy a perder un espacio de convivencia con él o ya mis nietos no van a tener formas de manifestarme su cariño entonces entonces vean como todo lo que hay detrás de cambiar un comportamiento una creencia una acción ahora cómo hacemos para identificar esas pérdidas y esas lealtades cierto no solamente es hacerme la pregunta de a quién estoy decepcionando si cambio mi forma de actuar no solamente es hacerme la pregunta de qué pierdo si cambio mi forma de actuar sino que acá quiero traerles un concepto que a mí me encanta que es ir al balcón no sé si de pronto ahorita creo que era Ana María no me acuerdo quién era que nos hablaba de este otro libro Laura Correa que nos hablaba del libro de gestión del cambio no sé si Juan Ferrer el doctor de este libro también hablaba del concepto del balcón pero ese es un concepto súper potente ir al balcón es la habilidad que vamos desarrollando digamos que es una habilidad mental que vamos desarrollando para estar presentes en un espacio estar presentes en una conversación y al mismo tiempo no solo estar ahí participando sino que estar como arriba literal en el balcón viendo qué está pasando haciéndonos la pregunta de qué está pasando entonces acá Laura nos dice que no habla de eso entonces se los quiero presentar y este es uno de los este es uno de los puntos que me encantaría que ustedes de verdad se llevaran de este espacio porque es súper valioso y es cuando uno está en una pista de baile si uno está en la pista bailando uno está concentrado en el baile ¿cierto? en la vueltica en el paso en si estoy coordinado no estoy coordinado esta canción tan buena me encanta la quiero disfrutar la pareja o el parejo baila bien baila mal pero estoy completamente metido en mi baile y no me doy cuenta de nada de lo que pasa a mi alrededor ¿cierto? estoy completamente en la pista de baile pero resulta que si yo estoy en esa misma fiesta pero en vez de hacerme la pista de baile me voy para un balcón desde donde veo la pista de baile ahí empiezo a ver muchas otras cosas empiezo a ver el súper bailarín el súper tieso la que se sabe todas las canciones al derecho y al revés y las canta completas la que no se ha sentado en toda la noche el que está por allá en la esquina haciendo malajara pasando maluco empiezo a ver un montón de dinámicas que me permiten leer digamos que con más complejidad qué es lo que está pasando entonces ir al balcón es nosotros mismos desarrollar esa habilidad de estar bailando en la pista estar metidos en la conversación estar metidos en la reunión hacer parte como de la acción y al mismo tiempo ser capaces de pararnos un momentico y ver desde arriba lo que está pasando y empezar a identificar dinámicas es que yo me he dado cuenta que cada vez que yo hablo esta persona me responde y me da una solución o yo me he dado cuenta que cada vez que esta persona habla la gente no la escucha o o todas las propuestas que esta otra persona dice todo el mundo la recibe ¿cierto? porque es importante ir al balcón porque nos permite hacer dos cosas escuchar la música entre las palabras identificar preocupaciones y estas dos cosas que ya les voy a contar un poquito más de qué se tratan al final lo que hacen es que nos ayudan a ponernos esas gafas y ver cuáles son esas pérdidas que le estamos pidiendo a la gente que asuman y cuáles son esas lealtades al principio cuando mi abuelita no quería dejar el whisky no entendíamos porque era como es tu salud la que está en juego como si el médico te manda que des el whisky lo dejas y ya punto final por qué no eres capaz de dejarlo y solamente cuando uno se va al balcón y empieza a identificar cómo ella habla de el tema del whisky cómo habla de sus hijos cómo habla de sus relaciones con sus hijos es que uno empieza a entender qué es qué es todo lo que hay debajo qué es todo lo que hay detrás de esa dificultad de cambiar este comportamiento ¿qué significa escuchar la música entre las palabras? significa no sólo ponerle atención a qué dice la gente sino cuál es el tono cuál es el lenguaje corporal es constantemente hacernos la pregunta de qué está diciendo esta persona esta persona está expresando algo con sus palabras pero qué más me está queriendo decir que cuáles son cuáles son como esas palabras o esas ideas que que está expresando pero que no está diciendo como juego digamos que leer más allá de lo que las personas dicen con sus palabras y lo otro es identificar preocupaciones muchas veces las preocupaciones de las personas nos dan muchas pistas para entender qué hay detrás qué hay detrás de ese cambio que no logramos movilizar que no logramos impulsar un ejemplo que les traigo de mi propio trabajo es hay hay una palabra que yo escucho un montón en mi equipo que es la autonomía nos encanta la autonomía queremos ser autónomos y y cuando yo empiezo a traer esta idea de empecemos a medir empecemos a definir a definir indicadores como yo ya tengo un poquito mi oído como afilado y ya me doy cuenta que la palabra autonomía es una palabra que se repite y se repite y se repite y se repite cuando yo empiezo a hablar de indicadores y surge la palabra autonomía me doy cuenta que ahí hay una preocupación y que ahí hay algo detrás y es que no se trata de que la gente se resista a medirse se trata de que de pronto si nos miden vamos a perder nuestra autonomía que es algo que valoramos tanto vean que ahí inmediatamente estoy pudiendo identificar cuál es una pérdida que posiblemente le estoy pidiendo a mi equipo que asuma a la hora de pedirles mídanse midámonos midamos qué estamos haciendo si medimos qué estamos haciendo vamos a perder nuestra autonomía yo no quiero perder mi autonomía por ende no quiero que me midan entonces con ese ir al balcón a identificar preocupaciones a escuchar la música entre las palabras podemos empezar a identificar lealtades y pérdidas que le estamos pidiendo a las personas que asuman para poderlas gestionar y para podernos encargar de trabajar con esos elementos o esas preocupaciones que son las que efectivamente están dificultando el cambio con esto quiero pasar nuevamente a nuestro segundo ejercicio antes de pedirles que piensen en qué pérdidas le están pidiendo ustedes a las personas que asuman cuáles son esas lealtades que ustedes empiezan a identificar quisiera saber si tienen alguna pregunta si hay una parte de esto que no es suficientemente clara si quieren que me devuelva alguna de las definiciones o si no si ya estamos listos para hacer el ejercicio y empezar a identificar pérdidas y lealtades bueno por acá en este momento de pronto estén escribiendo pero yo aprovecho para decirte que que me ha parecido espectacular esta charla Luisa realmente ha sido verla el tema desde una óptica completamente diferente aquí nos escribe Mónica dice adherirse a nuestra forma de gestión Mónica si quisieras decir un poquito más me encantaría como como hacerle doble clic a eso porque adherirse a la forma de gestión es un digamos que es el reto adaptativo pero cuando piensas en las personas que quieres que se adhieran a esa forma de gestión ¿qué pérdidas crees que podrían incurrir? Bueno hay digamos una parte de hecho ayer que teníamos pues como una reunión por una situación que se presentó en un equipo de trabajo ¿cierto? Había un asunto ahí o analizábamos que hay un asunto ahí a veces como del asunto del poder o sea digamos nuestra forma nuestras formas de gestionar es muy como de pues el modelo se llama de gestión compartida ¿cierto? que es y ahí media mucho la palabra la escucha y la construcción colectiva ¿cierto? entonces no es como la imposición de yo soy el jefe y yo tengo la razón yo tengo acá el poder yo soy el que digo que es lo que vamos a hacer ¿cierto? sino que es mucho de escuchar ¿cierto? de abrir los oídos primero que todo para poder escuchar las diferentes situaciones yo llevo unas posturas y unas ideas pero se puede deconstruir y construir de nuevo de acuerdo a lo que a lo que resulte como en la conversación ¿cierto? entonces como que algunas de las de algunas personas y digamos sobre todo cuando tenemos personas que de pronto son muy nuevas en la organización hemos encontrado que algunas que vienen de otros modelos de pronto de gestión les ha costado trabajo esas formas ¿cierto? incluso por ejemplo nosotros tenemos unos planes de beneficios pues que contemplan legales y extralegales ¿cierto? y de pronto alguna de las personas nos cuestionaba pero es porque tienen tantos beneficios para la gente entonces la gente pues que no trabaje o que pues o sea es como ¿cierto? entonces eso nos nos ha costado nos cuesta un poquito de trabajo ese asunto de poder de poder despojarse ¿cierto? como de ese asunto de que yo soy el jefe yo soy quien dice y yo soy quien tengo el poder acá ¿cierto? o sea el asunto de defender el poder es un asunto bien complejo que me encanta Mónica lo que nos Mónica es tu nombre ¿cierto? sí sí me encanta Mónica lo que nos acabas de decir porque ahí hay mucha riqueza y quiero como como detenerme en dos cosas que acabas de decir uno lo que mencionas claro el poder es una de las grandes pérdidas que tenemos que gestionar cómo le ayudamos a las personas a desprenderse a veces de ese poder para gestionar el cambio para poder movilizar ese cambio que queremos movilizar y muchas veces digamos que el poder es una palabra muy grande ¿cierto? y hay veces es digamos que muy fácil uno hacer una interpretación inicial que es esta persona se está aferrando al poder y eso es lo que esa persona no quiere soltar pero cuando uno empieza a afilar ese oído y lo que dices tú a tener una aptitud más de escucha uno puede empezar a identificar qué hay detrás qué hay detrás de ese aferrarse al poder y te quiero dar un ejemplo de mi experiencia personal que viví hace poquito que para mí fue una lección también muy bonita yo tenía una digamos que una situación parecida con una persona de mi equipo y yo decía esta persona se está aferrando al poder y cuando me tuve a tener una conversación con esta persona me di cuenta que es que esta persona más allá de aferrarse al poder que tenía dentro de la organización lo que estaba tratando de hacer era proteger el trabajo que con tanto esfuerzo había hecho y esta persona sentía que si entregaba su poder o delegaba su poder los procesos que esta persona había construido con tanto cariño y con tanto esmero se iban a caer y lo que esta persona es esa pérdida que estaba resguardando es que yo no quiero que mi trabajo y mis procesos se caigan si yo los entrego entonces ahí ya yo entendí que lo que yo tenía que gestionar no era una dinámica de poder sino cómo asegurarnos de que esta persona pudiera empezar a entregar procesos sin que estos procesos se cayeron que esto lo conecto un poquito con lo que nos acaba de decir Ana María que no todas las personas tienen la habilidad de ver desde el balcón que hay que trabajarle a ella y muchas veces necesitan conocimientos psicológicos de patrones de comportamiento de personalidades eso es verdad Ana no todas las personas digamos que no todos tenemos la capacidad instalada pero todos tenemos la posibilidad de aprender a ver desde el balcón y si bien obviamente los conocimientos psicológicos de patrones de comportamiento de dinámicas sociales digamos que ya nos ponen en un nivel súper avanzado para poder ver desde el balcón si las personas no tenemos esos conocimientos aún así tenemos la capacidad de preguntarnos qué está pasando acá qué hay detrás que cuál es ese mensaje que la persona que tengo al frente no está expresando pero que de otras formas me está manifestando me está queriendo decir al final subirse al balcón es como abrir los sentidos y ponerse como en un modo de escucha y escuchar más allá de lo que están escuchando mis oídos escuchar escuchar con mis ojos escuchar con mi cuerpo escuchar como con todo para poder como ver más allá y sobre todo interpretar una de las cosas que no hace cuando se sube al balcón es que interpreta cuando yo estoy arriba en el balcón en la pista de baile y veo una pareja que lleva bailando toda la noche veo como que ve mira estos dos o veo una persona que está sentada por allá en la esquina y no se ha parado toda la noche empiezo a interpretar como bueno pronto esta persona está aburrida o puede estar indispuesta o esta persona le está pagando algo iba a decir algo más del comentario de Mónica y se me fue ah bueno ya me acordé Mónica mencionaba también que por ejemplo muchas veces llegan personas nuevas a la organización y no se adaptan al modelo de gestión que tiene la organización y hay una pregunta que yo me hago es como ¿cuáles son las lealtades de estas personas nuevas? probablemente cuando uno llega a una organización uno todavía tiene lealtades a su organización pasada a sus jefes pasados que al final fueron las personas o los entornos que le enseñaron sus formas de operar entonces hay veces que si yo llego a una organización nueva y tengo que cambiar mis patrones de comportamiento de alguna manera hacerlo me implica decepcionar a mi jefe anterior o decepcionar a esa persona que me enseñó de una forma diferente entonces cuando empezamos a entender digamos que todas estas dinámicas que están por debajo que no se ven cuando las empezamos a identificar las podemos empezar a gestionar de una manera diferente voy a pasar ya a la tercera idea que es súper importante y es fortalecer el ambiente contenedor y gestionar el desequilibrio hasta ahora yo solamente les he hablado de en qué nos tenemos que fijar para poder gestionar el cambio ¿cierto? pero hasta ahora no he hablado nada de acción solamente he hablado de diagnóstico ¿cierto? si yo quiero generar un cambio en mi organización tengo que identificar qué partes de ese cambio que yo quiero lograr son temas técnicos que se resuelven con un experto y qué partes de este cambio son adaptativas que requieren conversaciones trabajo conjunto aprendizaje de esos componentes adaptativos que yo identifico me doy cuenta empiezo a ver cuáles son las pérdidas que yo le estoy pidiendo a las personas que asuman cuáles son esas lealtades que hacen que sea difícil para las personas cambiar su forma de actuar pero hasta ahora no he hecho nada ¿cierto? y yo no les voy a traer una fórmula de qué hay que hacer porque al final esto depende de cada situación de cada circunstancia de la persona de las empresas y yo creo que ustedes dentro de sus roles tienen mucha de esa conocimiento y sensibilidad para saber cómo manejar a la gente y cómo movilizar esta tercera idea que yo les traigo es que cuando uno entra ya a decirle a la persona como listo voy a pedirte que que eso no le hace poder cuando ya yo vengo a hablar con mi abuelita y decirle es que tienes que dejar el whisky y es que ya si eso implica que los sobrinos no te den más whisky y los nietos no te den más whisky y eso implica que ya no tengas estos espacios los viernes con tu hijo mayor para tomar whisky el tema se va a poner peludo y se me va a complicar la cosa porque mi abuelita se va a poner brava porque mis primos los nietos de mi abuela se van a poner bravos porque mi tío se va a poner bravo porque es que cómo así quién se cree hasta que ya porque el médico dijo que no podía tomar whisky pero es que cómo así esto es más importante y y por qué se está metiendo en esto igual ella está mi vieja en la vida y bueno se complica la situación ¿cierto? yo creo que esto les ha pasado a ustedes y nos ha pasado a todos que hay veces cuando tratamos de impulsar un cambio se nos revienta la olla o se nos revienta la olla y la gente se pone brava y reacciona mal y se nos complica el asunto o no pasa nada y uno es empuje y empuje y empuje y empuje y haga y diga y no está pagando nada ¿cierto? entonces la idea que yo les traigo acá es cómo pensar en ese ambiente contenedor y el ambiente contenedor es háganse de cuenta una olla a presión donde yo meto el cambio que quiero cocinar ¿cierto? y en esa olla a presión yo lo que voy a hacer es que voy a controlar la presión y la temperatura de lo que estoy cocinando si tengo una presión y una temperatura muy bajitas nunca voy a lograr cocinar lo que quiero cocinar si la presión y la temperatura están muy bajitas en mi organización en mi entorno nunca voy a lograr que las personas se movilicen nunca voy a lograr que las personas nuevas se adhieran a mi forma de gestionar nunca voy a lograr que los líderes efectivamente generen esos espacios para el feedback pero si yo subo demasiado la presión y la temperatura esa olla va a explotar y en vez de cocinar el cambio que yo quería cocinar va a ser un caos en la cocina de mi casa porque eso se explotó todo el mundo se pudo furioso de este tema ya no se podía hablar porque ya es un tema súper delicado porque ya se volvió una cosa horrible que toca cogerse con pinzas y que ya es súper complicado entonces ¿qué es esta olla presión en una organización cierto esto ¿qué es? ¿de qué se trata? la olla presión o el ambiente contenedor son las relaciones que soportan las conversaciones difíciles que hay que tener para movilizar el cambio y son relaciones horizontales y verticales son relaciones de confianza entre los equipos son relaciones entre las personas que van a sufrir ese cambio y las autoridades son muchas veces incluso espacios físicos que hay veces necesitamos irnos para un espacio diferente a tener conversaciones diferentes son los valores de la organización y que tan alineados estamos con nuestros valores y con nuestros propósitos que somos capaces de resistir un aumento muy grande en la temperatura de las conversaciones pero que estamos tan alineados con nuestros valores y estamos tan anclados en nuestros valores que somos capaces de como de mantenernos ahí anclados y de no decir es que me voy esto ya no funciona esto ya se convirtió en una locura algunos elementos especialmente con tenor como les decía son lenguaje común valores y propósitos compartidos experiencia trabajando juntos afecto compañerismo confianza en los compañeros confianza en la autoridad no es lo mismo que mi tía que tiene unas relaciones cercanas con sus hermanos con mi abuelita sea la que llegue a la casa brava y diga no más whisky para con Dorito no se le da más whisky de regalo no se le da más no se siguen los planes de los bienes de tomar whisky no es lo mismo si es ella que ya tiene relaciones cercanas con la familia así viene el primo lejano que es médico y que no se habla con nadie más de la familia sino con mi abuelita y viene a decirle a los otros que es que mi abuelita tiene que dejar de tomar whisky las relaciones son completamente diferentes y la reacción que van a tener las personas a estos empujones a estas movilizaciones son completamente diferentes entonces la invitación acá para ustedes es a a pensar en en cuáles son esos cuáles son esos contenedores relacionales en los que ustedes van a empezar a meter esas conversaciones que necesitan cocinar y y cómo fortalecer esos contenedores al final siempre que haya un sistema social hay un contenedor pero los contenedores pueden ser muy frágiles y muy débiles entonces muchas veces la pregunta es yo cómo me aseguro de tener un contenedor lo suficientemente fuerte que sea capaz de resistir la presión que yo necesito meterle a esta conversación y hay veces que la conversación necesita que yo le meta una presión alta porque hay veces que necesito que para desacomodar a una persona necesito que esa persona acepte una pérdida muy grande muy muy grande pero yo necesito contenerla para que esa persona no me explote la olla ¿cierto? entonces ¿cómo se hace esto? fortalecer los datos de confianza ¿qué procesos? ¿qué espacios? ¿qué conversaciones? como les decía ahorita pueden contener esas conversaciones difíciles y lo otro es yo no solamente me tengo que preocupar por el contenedor en el que meto esas conversaciones y ese cambio que quiero cocinar sino también en cómo está la temperatura ¿cierto? hay veces que la temperatura de la conversación está demasiado alta y yo digo si yo no le hago la temperatura a esa conversación esta olla se va a explotar entonces ¿qué tengo que hacer para bajar un poquito la temperatura? ¿qué tengo que hacer para calmar un poquito estos ánimos de estas personas que es que están furiosas es que ya mi tío está furioso y no le quiero volver a hablar a ninguno de sus hermanos porque es que no lo están dejando seguir su espacio sagrado con su mamá cuando él es el hijo favorito ¿cómo hago para llevar la temperatura? o resulta que es que mi tío está muy tranquilo como si nada y por más de que le digan ochenta veces que es que tiene que dejar de venir cada ocho días los viernes darle whisky a mi abuelita él no le importa y lo sigue así como le subo temperatura a esa conversación a esa olla para sacudir a mi tío y que él se dé cuenta que es que tiene que cambiar sus comportamientos y quiere efectivamente cuidar la salud de mi abuelita ya con esto nos quedan cinco minuticos este tema del ambiente contenedor a veces puede ser un poquito confuso entonces me gustaría saber si tienen preguntas comentarios y hacer finalmente el ejercicio y pensar qué relaciones necesitamos fortalecer y pensar en esos cambios que queremos hacer si es que la temperatura está demasiado bajita y la tengo que subir o de pronto esa temperatura ya puede estar llegando a niveles muy altos que más bien tengo que empezar en formas de bajarla aquí Ana María nos hacía un comentario es que hay personas que son totalmente difíciles de identificar y que si además no comunican es muy difícil poder llegar a ellas así es y que de pronto Ana María con esto que tú nos dices una pregunta que uno se puede hacer ahí es cómo está el ambiente contenedor para estas personas cómo está el ambiente contenedor para esas conversaciones que necesitamos llegar que necesitamos tener para entender esas personas que a veces son demasiado herméticas o que de pronto a veces uno siente demasiado abstraídas de la realidad de la organización y pensar si yo soy la persona adecuada si yo tengo una relación de confianza lo evidentemente fuerte con esta persona para ser yo quien tenga la conversación o de pronto cuál podría ser un ambiente contenedor para poder llegar a esa persona cuál podría ser otra relación que le podría llegar a otra persona Juan Esteban nos pregunta por el nombre del autor se llama Ron Heifetz se los voy a escribir por acá él tiene varios libros de liderazgo adaptativo que incluido Juan Esteban con esto con mi preguntas quiero aclararles que lo que yo les estoy contando hoy es una mini puntica de todo el universo que es el liderazgo adaptativo o sea esto es un tema gigante yo solamente les estoy dando háganse de cuenta como el primer capítulo de los tres libros de este profesor les estoy dando como las bases porque esto es un tema súper grande y súper profundo yo quisiera ser respetuosa con el tiempo de ustedes porque no sé qué más tienen nos quedan tres minutos y me encantaría si quieren prender el micrófono y compartir algo que se lleven o ponerlo en el chat y esto se los quiero pedir no solamente por mí que estuve compartiendo este espacio con ustedes sino también por ustedes que cómo les ayudo a ustedes a que hayan hecho un buen uso de esta obra que acaban de invertir acá conmigo y que efectivamente terminen de aterrizar esa idea que se están llevando así sea solo una en particular me encantaría leerlos o escucharlos que se llevan de este espacio Yolanda nos dice qué espacio tan genial y demasiado importante para la cercanía y la generación de conversaciones con las personas total Yolanda una de las de las bases y como los fundamentos del liderazgo adaptativo es es escuchar y es generar cercanía y es encontrarme con el otro donde ese otro está no encontrarme con el otro desde donde yo estoy sino poderme encontrar con el otro desde donde ellos están porque solamente así es que puedo efectivamente sobre todo identificar esas pérdidas y esas lealtades que son las cosas que que nos amarran a a resistirnos al cambio Laura dice super Luisa amo la gestión del cambio y me llevo a la aprendizaje del balcón y el ambiente contenedor qué emoción me encanta Juan Esteban dice yo me lleno de inspiración me gustó la metáfora del balcón muy importante total Ana María dice me abriste un campo para explorar el liderazgo adaptativo recientemente estaba leyendo sobre influencia versus persuasión ahora quedo con la curiosidad de aprender más sobre este tema qué bueno Ana me alegra mucho escuchar esto excelentes aportes Luisa muchas gracias creo que se alinea perfecto con nuestro modelo es posible usar tus diapositivas para replicar eso internamente claro que sí les haré llegar las diapositivas incluso ahí aprovecho un poquito para hacerme promoción y contarles que este es un tema que a mí me encanta y que me pondría feliz de acompañarlos en sus procesos de gestión de cambio en las empresas una cosa que yo hago es como hacer procesos yo no sé si eso es a mí no me gusta llamarlo ni consultoría ni coaching sino acompañamiento donde les ayuda a identificar y diagnosticar cuáles son como todas esas dinámicas que a veces son más difíciles de ver para que puedan para que las empresas las organizaciones logren gestionar lo que realmente hay que gestionar y logren como enfocar sus esfuerzos en esas en esas piecitas del rompecabezas que son las que hay que mover para realmente poder gestionar el cambio yo quiero hacer ahí un énfasis en que las presentaciones de todos van a ser parte de las memorias entonces para que tengan presente que todos van a poder contar con la presentación buenísimo yo creo que ya con eso terminamos les agradezco a todos infinitamente por escucharme este cuento que me encanta la verdad es que esta es mi hora feliz y y bueno realmente espero que puedan llevarse estas herramientas ahí les queda la presentación les queda mi contacto si tienen no sé si en la práctica les surgen dudas o comentarios o preguntas de este taller y me quieren escribir siéntanse libres y hacerlo esto es un tema que me encanta me apasiona y puedo hablar de esto todo el día entonces no duden en escribirme ay Luisa muchísimas gracias no de verdad encantadora la charla bueno nosotros ya salimos a una horita de almuerzo nos volvemos a ver aquí a la una y media para continuar con nuestras ponencias de la tarde chao chao cari muchas gracias